En el barrio Espíritu Santo de Bello, los bomberos rescataron a dos obreros que quedaron atrapados tras un deslizamiento de tierra. Los afectados estaban retirando varios escombros. Al retirar unos escombros, haciendo este movimiento, generan que un movimiento de masa caiga sobre dos personas, dejando una totalmente atrapada. Luego con labores de la comunidad logran sacar a una de las personas y a la otra descubrirle la cabeza. Las labores de rescate se extendieron durante varios minutos y hubo necesidad de transportar a uno de los lesionados a un centro asistencial. Llega a Bomberos Bello y realiza toda la labor completa de rescate para poder realizar el traslado de esta persona hacia un hospital. EPM debió cambiar el poste que se encontraba en el lugar de la emergencia para evitar que este pusiera en riesgo a la comunidad.